¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Hoy quiero continuar con la saga dentro de la lista de reproducción de Hashgraph con un proyecto que seguro les va a interesar muchísimo a todos los amantes de los NFTs. Esta es una forma de inversión también, pero si usted es artista, si usted es editor, creador de contenido, le va a interesar poder utilizar la plataforma de Edera dentro de la red Hashgraph para colocar sus NFTs y sacar un muy buen provecho para esto. También quiero darles algunas noticias muy rápidas de lo que está haciendo Edera en este Foro Económico Mundial versión 2024 en Davos y por qué es tan relevante toda la información y estas noticias que traen. Entonces, sin más preámbulos, vamos a por ello. Antes no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones si es algo que no les cuesta absolutamente nada y si les permite apoyar la creación de contenido a mí me facilita que el algoritmo de YouTube promueva y encuentre más fácil mi canal. Muchos de ustedes hasta ahora están encontrando el canal después de dos años de estar emitiendo contenido. Deseen cuenta que muchos de ustedes han dicho que bueno haberme encontrado un canal de este tipo devolvamosle el favor a otras personas y al canal Cryptonomy simplemente recomendándolo, poniéndolo en nuestras redes sociales, posteándolo, darle un like y suscribirse es la manera más fácil de corresponder a esto. Listo, entramos en materia. Primero quiero muy rápidamente mostrarles algunas noticias que son de mucho interés para los amantes de la Wallet Metamask. No soy uno de ellos, soy un claro detractor de ellos pero entiendo que hay usuarios que conocen a Metamask, la adoran, la aman y pues ya la buena noticia es que Edera Wallet está aportada para adicionársela a Metamask. Entonces, si usted es uno de estos usuarios que cree en la Metamask y quiere utilizar la blockchain de Edera o la red de Edera dentro de su Metamask ya lo puede hacer. Ahí está la información, simplemente vaya a su Metamask y busque dentro de las redes que ya están soportadas a Edera. Les dejo el enlace en la descripción del video para que usted pueda ir y mirar cómo se hace el procedimiento. Segunda noticia importantísima, miren las escenas, esto es de hoy directamente en Davos, el Foro Económico Mundial, está Edera presente. Imagínense dónde está la elite, la elite o los más grandes expositores del mercado financiero está Edera y tiene un stand propio. Miren lo fuerte y lo sólido que está haciendo Edera y los pasos de gigante que está dando en el posicionamiento global. También es importante, ahí están los creadores de Edera, está la plana mayor de Edera, gente que sabe mucho de tecnología y pues este canal nos muestra cómo vemos en vivo el stand de Edera, cómo se posicionan, cómo generan recordancia, porque esto genera recordancia. Muchos de todos estos inversores, grandes fondos, van a ver a Edera y van a decir wow, ¿y esto qué es? Y una noticia muy importante también que usted debe conocer es que Edera ya fue seleccionada por FedNow, si ustedes miran aquí, no sé si podamos encontrarla de esta manera, Edera y FedNow. Ya fue elegida, no, no lo busca así, vamos a buscarlo acá en el buscador normal más. Ya fue seleccionada o escogida por la plataforma FedNow de la Fed para que se realicen unos pilotos de funcionamiento en esta red, ¿no? Estos ya son noticias muy viejas, espérenme, le colocamos, esto es algo muy reciente de este año. Bueno, en otro video les comparto el detalle exacto, lo leí, lo quería contar hoy acá, pero no me acordé de sacar el enlace directo. Aquí vemos cómo, pues, dentro de Yahoo Finance, ya lo venían hablando desde hace rato, ¿sí? Eso ya es algo que no es nuevo, ya lo venían hablando, ellos querían aliarse con una red que tuviera muy buena estabilidad, número de operaciones por transacciones por segundo más alta, y ya han venido haciendo pruebas desde hace poco más de un año. Entonces, de esta manera, ya fue escogido a Edera como la blockchain para empezar a hacer pruebas piloto en esta red de pagos de la FedNow. Después les amplío la noticia. Aquí lo importante del día de hoy es contarles acerca de Hasgill, que es una plataforma, es esta plataforma donde vamos a poder, este es el blog, en esta plataforma vamos a poder tener acceso, nosotros como creadores de contenido, a publicar nuestras NFTs, ¿sí? Si soy creador, si soy coleccionista, voy a poder también hacer stake de estas NFTs, poderlas intercambiar, vender, utilizar el Launchpad, si soy creador, pues voy a poder hacer minteo de estas NFTs, puedo hacer staking, puedo lanzar proyectos, desarrollar, y si lo que me interesa es estar descubriendo y explorando, pues aquí puedo utilizar el menú de explorar NFTs, explorar colecciones, ver mi actividad, asistir a los blogs, entonces, para conectarnos dentro de Hasgill, lo hacemos también con nuestra Haspack, lo voy a hacer acá en vivo para que usted pueda ver el proceso, es muy sencillo, la va a conectar, si usted tiene la Blade Wallet también lo puede hacer, o usa su Haspack, simplemente coloca su contraseña y ya está dentro de esta plataforma que le va a permitir moverse dentro del mundo de los NFTs, dentro de la red Edera, aquí le damos autorización a la cuenta, aprobamos, y aprobamos el acceso, desencuentra que el Haspack ha tenido algunas actualizaciones, que usted es importante que las conozca aquí, y ya está activo el Wallet Connect, que es una funcionalidad que habíamos estado esperando, entonces, de esta manera, usted ya puede conectarse a su Back Office, dentro del Haspack, Hasgill, y ahí ya va a ver su cuenta, va a ver los NFTs que usted tenga, lo que tenga listado, sus favoritos, qué actividad ha realizado, qué ofertas ha colocado usted, qué recompensas, cómo obtiene recompensas, compartiendo su enlace de referido, para que otras personas puedan conocer esta plataforma, usarla, y de esta manera, pues aquí podemos invitar a más personas, yo les dejo el enlace de referido, en la descripción del video, para si usted quiere apoyar el canal, pues usa ese enlace para entrar, crear su cuenta, y empezar a moverse, dentro del mundo de los NFTs, en la red de Hedera, entonces, simplemente miremos acá, cómo podemos interactuar con la plataforma, recuerde que usted puede participar en esta plataforma, de tres maneras, o tres formas, siendo simplemente un revisor, de las oportunidades, que brindan los NFTs, dentro de la red de Hedera, aquí vamos a poder explorar los NFTs, descubrir cuáles son, los que están disponibles, y es lo que vamos a hacer acá, entonces, estos son los, yo le puedo decir que me los ordene por precio, por colección, por los más populares, los que más likes tienen, entonces vemos que esto está recién salido, aquí hay una oportunidad de hora, si usted ve un NFT, que tenga futuro, que tenga, pues, un valor en el mercado, y vemos que tienen precios muy asequibles, 50 de Hederas, 40 de Hederas, estas son inversiones a mediano y largo plazo, si vemos un NFT, que realmente, pues, le veamos potencial, futuro, que sea único, aquí por ejemplo, vemos que este es un NFT, que está, colocado como 20 veces el mismo NFT, pero, si vemos uno que tenga potencial, y vemos que está asequible, digamos, 50 Hederas, es muy asequible, hasta 100 Hederas puede ser asequible, recuerden que, a como está el precio de hoy, pues, y si ese, ese NFT tiene potencial, pues, más adelante vamos a poderlo vender, y sacarle una utilidad a eso, así funciona, este, este menú, para los que están revisando, explorando, colecciones, que vamos a poder ver, que colección, que colecciones hay, que temáticas, están ya manejando, dentro de, dentro de este back office, de Hasgill, entonces, vemos todas las categorías, las que han sido verificadas, por Hasgill, que son las que, deberíamos empezar de primera a saber, ¿sí? porque ya han sido verificadas, como dice su nombre, y aquí, ya podemos ver, NFTs, que están mucho más cotizados, mire, por ejemplo, 4100, ederas, 1650, ederas, entonces, ya, cambia la óptica, cuando vemos, eh, la, la revisión, o el filtro, que ya ha hecho Hasgill, de los, las colecciones, que han sido verificadas, y las que están en proceso, de verificación, o han sido verificadas, en otros marketplace, ¿sí? que ya vemos, que los que, se mueven mucho, en el mundo de los NFTs, se están empezando a migrar acá, mire, si usted con una inteligencia artificial, puede hacer un NFT, bien chévere, bien genial, lo pone a vender aquí, 1500, ederas, digamos que se le tarde, seis meses en vender, fue una forma inteligente, de obtener 1500, ederas, punto, ya, sin importar, a cómo esté el precio, de era hoy, este puede ser, un excelente money maker, para los que son creativos, para los que tienen diseños, para los que les encanta, el arte, o, la animación, o, la utilización, de inteligencias artificiales, para crear, este tipo, de NFTs, ahí hay una oportunidad, grandísima, si usted es creador, entonces, recuerde que estas son, las opciones que tiene, el minteo, la máquina de minteo, que usted puede utilizar, para, crear, una, simple NFT, o, una colección completa, también, el, esa es, el, el staking, engine, con el cual, ya usted puede, ver, la guía completa, aquí puede ver, un tutorial, paso a paso, de cómo crea, su colección, cómo, la pone en stake, o, cómo la mintea, y, el lanzador de proyectos, donde, si usted tiene un proyecto, bastante interesante, que ya tenga un trabajo, detrás, un respaldo, pues, también lo puede lanzar acá, vemos que ya hay algunos, que han sido, finalizados, mire, este tenía un minteo, de 700, por el precio, de 500, HB, ya fue, culminado, o sea, le fue bien, ya fue cerrado, este es otro, que tenía, un tamaño de minteo, de 888, HB, y fue cerrado, por 700, HB, entonces, nada mal, no, para los que están, ya empezando a postear aquí, mire este otro, un tamaño de minteo, de 2,500, HB, y, lo terminaron, publicando, por 150, este si estuvo, como, o mal dimensionado, o mal, mal vendido, este vemos, que tiene un tamaño, de minteo, de 100, y, el precio final, fue de 1000, vea, este fue el contrario, se dan cuenta, este, este es el escenario contrario, del anterior, y le fue muy bien, entonces, aquí hay mucha oportunidad, para si usted, le encanta el desarrollo, el diseño web, la creación, la animación, todo este tipo de, de, arte, que puede ser, valorado, de esta manera, si, si usted pone, y mintea su, su, su NFT, aquí, por ejemplo, cuatrocientos cuarenta y cuatro, HBAR, y la vendió, por el doble, mire, novecientos noventa y nueve, nada mal, ahora, si usted es coleccionista, ya está el menú, para coleccionistas, que es, cuál es la guía, de staking, dentro de, Houseguild, para revisar, su rol, como coleccionista, también, si quiere lanzar, desde aquí, utilizando el launchpad, lo puede hacer, y, aquí ya usted, puede configurar, su profile, sus ofertas, sus favoritos, su actividad, los referidos, que aquí es donde, les voy a compartir, el enlace, se los dejo en la descripción, del canal, si, quieren apoyar al canal, pues genial, porque sólo con usar, el enlace, que les dejo ahí, van a, a apoyar la creación, de contenido de valor, que más podemos ver acá, las redes sociales, que es importante seguirlas, si, si vemos dentro de, dentro de Twitter, tenemos a Houseguild, este es, este es el canal oficial, de Houseguild, aquí encontramos también, el canal de Discord, y esta es la página oficial, de Houseguild, para, que podamos ver, pues toda la información, de promoción, si, aquí podemos, descubrir, coleccionar, y vender, los NFTs, en la red de Hedero, tiene el respaldo, la, Hbar Foundation, Binance, y, Audlier Ventures, lo que ya hemos visto, cómo crear las colecciones, cómo consultar, las que ya están creadas, cómo lanzar, las colecciones, ahora, si usted también, quiere ser un manager, de un artista, piénselo, esto, esa es una, una, posibilidad, si usted tiene, conocidos, que sean artistas, que les guste, pintar, y que no, de pronto, no vendan sus obras, o no, no lo hagan profesionalmente, pues usted puede aquí, encontrar una posibilidad, para, coger ese arte, de ese artista, decirle, yo lo represento, como su manager, lo pongo a vender, si lo logro vender, pues, no sé, un 20, un 30%, de la venta, es para mí, por la gestión, y ahí hay posibilidades, entonces, vemos aquí, cómo se están moviendo, ya miles de HBAR, por estas colecciones, esta es una mucha, recuerden, que los grandes millonarios, los grandes multimillonarios, también almacenan, el valor, de su liquidez, de sus riquezas, en arte, si, si, si vemos, dentro del banco del Vaticano, hay pinturas, óleos, que cuestan, miles de millones, de euros, de dólares, de libras esterlinas, si, entonces, una forma, en que los ricos, los narcotraficantes, toda esta gente, que tiene demasiado dinero, y no sabe qué hacer con ellos, compran arte, porque el arte, es una forma, de preservar el valor, como un refugio, o almacén de valor, si, entonces, un cuadro de la Monalisa, cuánto vale hoy, un cuadro de Van Gogh, de, de Picasso, de Rembrandt, estos, estos, escultores, y pintores, históricos, y súper renombrados, entonces, es una forma, de almacenar valor, y las NFTs, se están convirtiendo, en eso, una forma, de almacenar valor, en una línea de tiempo, si yo compro, hoy un NFT, en 250, Ace Bar, y lo vendo, no sé, en 5, 10 años, eso puede costar, 100, 200 veces, lo que lo compré, entonces, si usted, tiene esa visión, pues aquí puede explorarla, y esto es todo, lo que quería compartirles, en este video, gracias por su atención, gracias por el apoyo, al canal, no olviden suscribirse, darle un like, utilizar el enlace, referido del canal, nos vemos, en la siguiente entrega, un feliz día, para todos, y hasta la próxima. y hasta la próxima.